¡Suscríbete al canal! Y ayudar a la druida, ¿vale? Así que vamos a llegar a los páramos y luego vamos para allí, teníamos también lo del señor de la grieta, lo cual no sé lo que es lo de la ascensión esta, supuestamente. A ver, hay que llegar hasta él, entre comillas, antes de 55 días o será aún más difícil de derrotar. No sé qué significa, pero vamos allá, ¿vale? Vamos a explorar todo y llegar hasta el señor de la puta grieta. ¿Y estos bichos? Ah, este es un huéndigo. ¿Esto es un hombre lobo? ¿Hombre lobo? ¿Y esto? Criatura de vapor, araña saltadora. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Vale, pues nada, crítico, nos desplazamos atrás. Y tenemos doble golpe rápido. ¡Ay, gente! Me duele un poquito el cuello, ¿eh? Vale, ¿y a por qué más primero? Este va a atacar a él. Vale, pues a por el hombre lobo. Podría ser un ataque sigiloso. Pero nada, 18 de daño, prefiero esto. Vale, pues defiéndete. Dos de vida. O sea, en cuanto a ataque se muere. Perfecto. En cuanto a ataque muere. Esto es un élite, ¿no? Aplicar raíces y desprotección. ¿Qué coño es la desprotección? ¡Eh! Desprotección. No me pone lo que es. ¿Me romperá el bloqueo o algo así? Eh, puedo hacer golpe bendecido y aplastar. Voy a mantener el relámpago. Vale, el wendigo ataca de 5 delante. Vale. Pues... Vulnerabilidad y guardia. Desprotección o sé qué es. Bueno, lo veo. Se ha muerto solo. ¿Qué es la desprotección? Inhabilita todas las cartas con el rango defensa. ¡Uh! Vamos a ver. Eso está un poquito P, ¿no? A ver, observación. Ganamos crítico. Puede ser un ataque sigiloso a la araña. Vale. Joder, van a tojar por Alphonse. Vale, van a tojar por él ahora. A ver, puedo hacer golpe bendecido. Ah, no puedo moverme. No, no puedo hacer nada. No puedo hacer ningún hechizo, tío. Por las raíces. Pues conserva... Conserva el golpe justo. Golpe perforante. Ah, este lo habíamos conseguido, ¿no? Nuevo. Aplica fragilidad y perforación. Este está muy bien, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! A ver, observación... Puñalada... 30... Se vuelve loca, tío. Vale, al menos tú puedes atacar. Gracias a eso puedes atacar. Supongo que te voy a hacer un golpe justo para ganar esto. Ah, pero no le llega. Ah, sí, se le llega. Encima se lo pone doble. Buah, el daño que le voy a hacer, ¿eh? 31. Y más debilitaciones. Pues tú deberías morirte. Vale. Golpe sostenido. Golpe sostenido. Dos de vida máxima. Hostia, pues están tocadísimos de vida, ¿eh? Va, estos son unos dos nadie. Estoy tocadísimo de vida con los... Con estos. Cuatro alfons. Bueno, cuatro alfons. Podría moverme hacia arriba. Podría hacer las puñaladas y moverme hacia arriba. Bueno, no. Ya que estoy lejos, me muevo del todo. Vale, fuera. Hasta luego, crack. Golpe justo. Tres alucios. Cuatro alucios. Mantén esto. Vale, pues puedo hacer un golpe perfecto. Ah, no puedo. Esto es... Uh, esto es en fila. Claro, lo pone aquí. Es el que tengo delante. Cinco y cuatro. Pues no puedo hacerlo, ¿eh? Ah, no. Poder puedo. Lo que me comeré, nueve. O sea, me pegan de cuatro. De nueve en total. Si lo oculto. Alfons. Vale. No ha sido el mejor turno del mundo de Alfons. Pero tampoco está tan mal. Aquí puedo hacer un rayo debilitador. A pegarle de ocho a ella, ¿eh? No puedo hacer el golpe bendecido, ¿no? Sí que puedo. Sí que puedo. Sí que puedo, sí que puedo, sí que puedo. Esto aplicaba debilidad. Entonces, igual renta más. Vale, perfecto. Y se va por Lucius, ¿no? Vale. Vale, no es un mal turno. Lástima que come más daño Lucius. Ah, no, que tenía bloqueo. Jeje. Vámonos. Vale, ¿tú llegas? No, no llegas. Pues, muévete para adelante. Roba. Pumba. Pumba. Vale. No me dan nada de experiencia estos combates. Nada. Está muy por debajo de mi nivel. Muy, muy, muy por debajo, tío. Pero bueno, hay que hacerlo, ¿eh? Dos enemigos en cinco oleadas. Oro cien por cien. Sonado un objeto más. Pues vale, hacemos esto y nos vamos al... A la base. Pam, para-pam, para-pam. Vale, vete atrás. Uh, no tengo nada para descartar. No me interesa ganar vigilia. Vale, a tu casa. Se ha limpiado todo el Fonz, ¿eh? Vaya crack. Vaya crack. Y tú no tienes nada que hacer ya. Mantén el golpe justo. Y tú... Nada, tú no tienes agallas. Para que te cures un poquito. Y listo. Vale, dos zombies de pacotilla. Pero de pacotilla, ¿eh? Relámpago debilitador con golpe justo. Sí. Mantén la fuerza sagrada para curarle a él. Y tú... Esto. Y esto. Vale, estos son más fuertes porque tienen más resistencia. Tienen el muro. Y aquí habrá que hacer más filo oculto. Más crítico. Puedo guanchotear uno de ellos, ¿eh? Puedo guanchotearlo directamente. Vale. No voy a hacer nada delante, ¿no? Bueno, puedes tirarte esto. Ups. Mantén el... Pero va a pegarle. Y ahora me tiro coraje. Ah, sí. Está muy bien. Venga, tío. Quiero avanzar más. Quiero llegar al bossa ese de la grieta. A ver qué tal. Desplaza uno y entró en sigilo. No me interesa. Bueno, sí me interesa. Ah, sí. Dividimos el daño. Pumba por cero. Maravilloso. Es que no puedo tirarle curas, tío. No puedo. No me deja el juego. O sea, son tan malos los bichos que me están mandando. Es que estoy muy... Estoy muy overlevel realmente, ¿eh? O sea, me estoy dando cuenta que estoy muy overlevel. Observación. Voy a pegarme con las espinas, ¿no? Ah, no. Let's go. Vale, pues me quedo con esto. Tengo más coraje. Podría derme aún más coraje. 29. ¿En serio se va a quedar uno de vida? Tiene delito, ¿eh? Vale, aquí puedo hacer... Golpe bendecido. Uno y uno. Vale. Este va a atacar de dos. ¿A quién? Ahí ya va. Sencillo. Tío, voy bastante smurfing en este juego, ¿eh? Al usarlo en combate tienes ocho de coraje. Joder. Ocho de coraje es un montón. Vale, pues tenemos esto ya activado. El punto de ruta está aquí por aquí cerca. Nos servirá para volver a la guarnición rápidamente. Vale, está el punto de ruta. Vamos a la guarnición. Seguimos con la misión, ¿vale? Gracias a ti se ha restaurado el punto de ruta de los páramos. Sigue buscando actividad sectaria en la región para intentar encontrar al señor de la grieta. Solo es cuestión de tiempo que encontremos a nuestro objetivo. Si regresas a los páramos, recuerda que nos informado de que... Recuerda que nos informado de que se ha avistado sectarios desde hace varios meses. Ha habido casos de personas desaparecidas mientras cruzaban estas zonas. No hemos vuelto a verlos. Los sectarios deben tener una base de operaciones en los páramos para atacar con esta osadía. Vale, vamos a curarnos. ¡Uh! ¡Armas nuevas! Con C de corte doble. Filo de mariposa. Corte doble es buenísima. Lo que pasa es que no da nada más. ¿Por qué no da nada más esta arma? No da absolutamente nada más. Solo corte doble. Homenaje. Con C de filo da cero. Obtengo un coraje cada turno. Obtengo los combates con 3 de coraje. Más 2 de fuerza. ¡Dios! ¿Con esa demostración de fuerza? Demostración de fuerza afecta a todos los aliados. Esto es muy bueno, ¿eh? Pero voy a comprarme esto. Vale, y voy a vender lo que no me vale de nada. Esto no hace falta venderlo, ¿no? Se venden por uno. Vale. Pues eso se lo voy a equipar. Si ha visto un grupo de sectores nos páramos. Explora la región en profundidad hasta que deshacen su guarida. Vale, pues eso va al caballero. Que no tenía arma, de hecho. Filo de acero, tío. Encima esa carta es buenísima. Y es una carta de ataque vinculada. ¡Ah! Es doble. Me ha quitado defensa inamovible. Bueno, no importa. Homenaje. Uno de filo de acero. Uno de coraje cada turno. Y empiezo los combates con 3 de coraje. Y 2 de fuerza. Este espadón es Dios. Ese espadón es Dios. A ver, ¿y qué más tienes? ¿Esto qué hacía? Piedra inestable. Conceda armadura de fuerza. Al principio del turno realiza un salto a una casilla aleatoria. No me gusta, ¿no? Esta es buena, ¿eh? Filo quebrado. El filo de mariposa. O sea, ¿qué arma tiene equipada él? Golpe rápido. Uno de vida al matar a un secuaz. Y domina una carta de ataque de tu mano al inicio del combate. Eso es bueno. Pero quizás esa espada sea mejor, ¿eh? Quizás el filo de mariposa sea buena. Porque el corte doble es Dios, ¿eh? El corte doble con daño de ataque. Tú tienes 1 y 2 de daño de ataque. Me faltan más cosas con daño de ataque. Inteligencia y resistencia a fuego. ¿Tú qué llevas? Ataque oportuno. Vida máxima. ¿Y tú? Fuerza, vida máxima. Vale. Daño de ataque, fuerza. Guantes. Joder, mira que me faltan cosas por equiparme con los personajes, ¿eh? Me faltan un montón de cosas por equipar. Formación. ¡Ah, esto no lo sabía! Voy a poner a Fonso atrás. A ti delante, a ti delante, vale. Bueno, no. Sí, voy a dejarlo atrás. Por si empieza con crítico. Si empiezo con observación y ataque sigiloso, pues puedo aprovecharlo. Vale, pues nada. Es muy buena, ¿eh? Realmente es muy buena el filo mariposa. Aunque no dé nada más. No entiendo por qué no da nada más. ¿Sólo me da corte doble? Corte doble puedo aprenderla yo perfectamente. Es una carta común. No entiendo por qué solo da eso, ¿eh? Me da dos bloques de escudo. Dos de no sé qué a las unidades adyacentes. Ah, vale. Este ya lo conozco. El meteorito. Bueno, pues nada. Ya buscaremos qué es cada cosa. No pueden gastar... Nada, ¿no? Próximamente. Voy a engastar esto. A mejorarle esto al Fons. Uno de Estreza. Resistencia al rayo. Vaya mierda. A ver. Voy a dejarlo así. Vale, pues nos quedamos así. ¡Coño! ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo voy a explorar todo esto? Vale, se han pasado un poquito, ¿no? Yo creo que se han pasado un poquito. Solo que voy a por humanoides. Se han pasado un poco. Voy a comprar suministros. ¿Por qué son tan baratos los suministros? Vamos a limpiar esto. Esto era... Paramos, ¿no? Vale, pues podemos ir a este evento. O mejor hacemos así. Vamos directamente aquí. Level 12. ¿Hay tres enemigos o cuatro? Tres. Sectarias. Las odio. Las odio con muchísima intensidad. Vale, nueve de crítico. Puedo hacer un golpe rápido aquí. Voy a atacarme atrás. Una puñalada aquí. Pero porque... Vantoja por Alfonso. ¿Qué está pasando? Vale, adelante. Atrás. Vale. He repartido un poquito el daño mejor. Ok, a ver. Nada, golpe bendecido ya que no puedo hacer nada más. Puedes matar a esta realmente. Buena. Cuatro delante. Cuatro atrás. Cuatro está bien. Puedo permitírmelo. Lástima la hemorragia esa y el veneno, la quemadura. Joder. Vale, a ver cómo hago esto, gente. Tengo cuatro de crítico. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, me he hecho un montón de daño ahí. Pero no importa. Cuatro Alfonso otra vez. Pero vamos a ver, pesada. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Voy a guardar esto. Uf. 31. Vaya, hostia. 101, chaval. Y qué poca experiencia me han dado, ¿no? Vale, botas. Vigila el avanzar. Desplazamiento. Y aquí enemigos comunes, ¿verdad? Sí. Terno complicado. Uf. Avanzan los días, ¿eh? Para el señor de la grieta. Tengo bastante curiosidad con respecto a eso. Bastante. Vale, avanza aquí. Esto. Bien. Vale, está muy bien. Voy a haberlo tirado aquí otra vez. Uh. Espera un momento. Vale. Puedo hacer 21 aquí. Vale. Vale. Dos de daño. ¡Guau! Lo oculto. Lo oculto. Demasiado fácil. Vale. Proyectil mágico. Pues este evento posiblemente... Aprender una habilidad. Aprender una habilidad. Pero, ¿por qué él? Ah, vale. Claro, claro. Decirle, ¿por qué él? Alfonso me gusta tal como está. A mí me dice que voy a dar que pensé la teoría de la zona de una armadura rara. Venga. Le echas a la invitación y persigues con tu camino. Ah, bueno. Te encuentras como explorador. De bendiciones, no sé cuánto. Vale. Esto de aquí. Madre. Vaya combate. Level 16. Podemos ir directamente aquí abajo. Terror complicado. Venga. Vamos por aquí. Cada casilla es un día. Vale. Para lo del señor de la grieta. Cada casilla es un día, tío. Uf. Se complica muchísimo el juego. Muchísimo. Voy a matar a este, yo creo. Voy a tirar filo oculto con la esperanza de robar. ¿Qué puedo robar? Filos ocultos. ¡Puñalada! No está mal tampoco. No está mal del todo. Vale, pues puedo tirar... Me voy a comer las espinas, tío. ¿Ah, no? O sí. Eh, que es mejor. Creo que es mejor esto, ¿verdad? Yo creo que es mucho mejor eso. Vale, espera. Te meten un golpe entusiasta a este. Y ahora... Demostración de fuerza. ¡No, no! Aquí. Voy a tirar bloqueo. Así mejor. Y si tiene ataque oportuno. Este me va a pegar, ¿no? Pa-pa-pum, pa-pa-pum. Vale. Un 3 de daño. Ocho delante. Pues... Ahí, anclada. Tío, como van a por Alphonse todo el rato, ¿eh? Van a por Alphonse todo el rato, pobrecillo. Vale, pues nada. Filo oculto. Muévete. Y listo. Pam, pa-ra-pum, pa-ra-pum. Vale, el espadón. Y aquí podría ir a este altar. Hay demasiados enemigos aquí. Demasiados. Qué barbaridad. A ver qué hay en este altar. Esto era curarme o modificar de forma permanente a los nodos cercanos con un azote y una fortuna. Nada, voy a rezar. Así me curo. Voy aquí. Voy a ir limpiando todo lo que pueda, macho. Todo lo que pueda. Hay demasiados enemigos. Creo que hay demasiados, tío. Espinas. Vale, pues filo oculto. Voy a mantener esto. Dios mío, gente. Tengo un calor que es una barbaridad. Siete atrás. Joder. Pero porque van a por Alphonse como si no hubiera un mañana, tío. Te tendrás que poner delante, supongo. Vale. Setenta. What? No puedo matarle de ninguna manera, ¿no? Tiene gol por tú uno. No. Vale. Más espinas. No he llegado a por ella. Alphonse. Por ahí sí, Alphonse, tío. Van a por él como si no hubiera un mañana, eh. De hecho, ¿esto es canalizado? No. Sagrado. No puedo tirar las dos cosas. ¿No tiene algo oportuno ella? Buah, se queda nada, eh. El rato. Joder. Qué paliza le han dado. ¿No ha muerto? Ahora sí. Dios, estos son durísimos, estos enemigos. ¡Cúrate! Son muy fuertes, pero la recompensa es muy mala, eh. Te encuentras con un desfiladero muy amplio. Parte del puente de piedra seca se ha derrumbado. Y hay una plataforma de madera bastante frágil que conecta a ambos lados. ¿Ves cómo algunas piedras sueltas se precipitan hacia el abismo? Cruzar por la plataforma va a ser todo un desafío. ¿Reforzarla? Piedras de suministros. Vale, tengo suministros de sobra. Buena. Ah, que tengo que hacerlo con todos. ¡Uf! Me la juego, eh. ¡Uf! Me la juego, chaval. Sin jugar carta. ¡Vámonos! Y se modifica un nod. ¿En serio? ¿Pero para bien o para mal? Joder. Uno es para bien y otro es para mal, eh. Vale, aquí nos curamos un poco. Debería ir a por este campamento. Vamos a por aquí. ¡Uf! A ver qué hacemos aquí, chavales. Consumo un suministro y una comida caliente. Vale, eh. Vale, suministro. Recuperé una DV, eliminé una fatiga. Vale. Vale. Colocó una tienda. Vale. Lo de la fatiga y eso. Recupera 3 de vida por hora. Me estoy quedando sin suministros, eh. Realmente. Con la tontería. Con la tontería. El héroe gana un punto de habilidad. ¡Vámonos! El héroe quita la habilidad que elijas. Vale. ¿Con quién me gustaría quitar? ¿Con él o con ella? A ver. Con ella me quitaría un bloqueo. Me quitaría un bloqueo. O tengo un suministro o tengo una fatiga. Vale. Nada. Pasar la hora. No puedo estudiar más. Tengo una carta de actividad. Vale. Quítate un bloqueo de escudo. Tiene demasiados. Me pregunto si elegirá mejor los hombres del capitán Rodrik. Quizá deberíamos volver a la guarnición para averiguarlo. Vale. A ver. Tengo todo esto limpio. Por aquí el río va limpio. Pero hay demasiadas casillas con enemigos, tío. Entonces son 3 días. No voy a llegar al... La corrupción crece. El señor de la grieta se ha vuelto más poderoso. Los enemigos de la región se vuelven más fuertes. ¿Cómo ha pasado esto? Si ponen 40 días todavía. Y aparecen más enemigos por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver, tío. A ver. Voy a quitarme... La finta, tío. No la uso para nada. Pero para nada la uso. A no tener casi cartas de bloqueo, la finta no vale de mucho. Vale. Hola. Ya he preguntado cuándo volverías a... Bueno, volveríamos a verte. Mis exploradores han averiguado dónde está la guarida. Hizo falta recurrir a la persuasión para que uno de los sectarios capturados se animase a hablar. Por desgracia, este tipo de pertenencia al... Este tipo pertenecía al escalafón más bajo. Así que seguimos sin conocer sus intenciones. Y rompe su guarida y descubre qué trama la secta. ¿Qué tienes? A ver. Concede órdenes de batalla. Uno daño de ataque, dos de vida máxima. Y cuando te den hemorragias, reduce su efecto en dos. Esto es muy bueno, eh. Mirar, legionario. Aparato de hechicería. Más uno al máximo de cargas de canalización. ¡Oh! Cuando tienes canalización, aumentan una cantidad obtenida. ¡Hostias! Hombre, nada. Esta ya la tengo, ¿no? Apretón de Astra. Concede conjurar filos. Estas dos cosas son muy buenas. Vale, todo eso es muy bueno, eh. Pero no me da el oro para todo. Es que esto es muy bueno, eh. Para... Para ella. Es muy bueno para ella. Y esto es muy bueno para Alphonse. Porque me da uno de daño de ataque, tío. Uno de daño de ataque es uno de daño más con cada carta de ataque. Esto es muy bueno para ella por la canalización. Por la canalización. Y dice que cuando consigo una canalización, aumenta en dos. Es demasiado bueno. Tengo que llevármelo, yo creo. Lo voy a comprar. Encima me da tres de inteligencia. Es buenísimo esto. Es muy bueno. Lo único es el fogonazo ese, que no me interesa mucho. Pero bueno. Es un hechizo canalizado. Me sale mal no poder llevarme esto, eh. Esto era bueno. Pero entre el casco y el medallón, era mejor el medallón. Sin duda. Entran en el escondrijo de los sectarios. Y haz que dejen de sembrar el terror. Ah, espérate. ¿Y cómo? A ver, ¿dónde está mi misión? ¿Cuál es la misión que tengo que hacer? Lo del señor de la grieta. Tengo que explorar Bellwoods. Pero Bellwoods... Bellwoods del sur. Pues nada, tendré que ir allí. Páramos. ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué ha ido para arriba o para abajo? ¿Me estás vacilando? ¡Me quedo sin suministros! En las paredes de la cueva se acumulan huesos y sangre, vagamente iluminados por las antorchas que hay cada pocos pasos. ¿Qué clase de otros experimentos se llevaban a cabo aquí? ¡Coño! Menos mal que aquí dentro ya no me consume suministros, porque si no estaría bien jodido, ¿eh? ¿Por dónde voy? ¿Por la derecha? ¡La virgen! ¿Cuántos puntos hay aquí? Me imagino que este será el próximo boss. Vale. Cuatro aquí, cuatro aquí, cuatro aquí. Pues, si lo oculto... No tienes nada de defensa, hija. ¡Guau! Cada punto de canalización me da dos. Eso es la hostia, tío. Buena. He querido dividir el daño, ¿vale? Para bajarlos los dos a la vez. Pero se queda sin defensa, la pobre. Tendré que moverme aquí abajo. Vale. Vale, bloqueo. Quemadura. Odio la quemadura. La odio bastante, la quemadura. Vale, filo oculto. Vale. Vale. Bueno, consérvalo. Vale, perfecto. Buen combate. ¡Purr-pum! ¡Purr-pum! Voy a seguir por aquí. ¡Evento! ¿Te encuentras con el elaborado hotel de piedra? Ah, vale. Aquí es donde transmute un objeto, ¿no? O poner un modificador. Va, modificador. Este es de fortuna y este es de mal, ¿no? El lado, vale. No, no pasa nada. Eso es fácil todavía. Sectarias. Hay que matarlas rápido. Por lo más rápido que se pueda. Seis a Lucius. Alphonse. Foconazo. Vale, pues puedo hacer golpe bendecido. Esto me da dos puntos de acción, ¿eh? Ah, vale. What? Qué bueno. Qué bueno, ¿no? Qué bueno lo del fogonazo, tío. Qué bueno. Vale, este se muere. Tú pegas de cuatro a Lucius y tú pegas de seis a él. Vale, perfecto. Pues. Esto aquí. Y este aquí. Y no te hace falta curarte para nada, ¿verdad? No. Joder. Verdad, ¿eh? El ataque oportuno. El ataque oportuno no lo recordaba, tío. Vale, no pasa nada. Nueve. Uf. Espérate, espérate, espérate. Oh. Qué madura. Qué putada, tío. Bueno. Da igual. Hay que hacerlo, ¿eh? Aunque duela. Aunque duela. Aunque duela. Vale, pues aquí hacemos. ¿Te puedes encargar de todos? Perfecto. Pam, 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 pam. Vale. Necesito curarme, ¿eh? Con este. Vale. Curar de esto. Esto es fácil, ¿no? Ni carta voy a jugar. No me hace falta. Vámonos. Ah. ¿Qué me ha modificado? ¿Otro enemigo aquí? Qué pesado eres. A ver, no hay que limpiarlo todo. Realmente, ¿eh? Realmente no hay que limpiarlo todo. Tienes que limpiar lo que te convenga limpiar. O sea, lo contiene cajas. Cajas. De hecho, no voy a ir por aquí. Voy a ir por este. Y así cojo por arriba. Pa, pa, pa. Hagamos lo sencillo, ¿vale? Voy a desplazarme para que me cure ella. Si puede. Ah, no puedo desplazarme más. Ahora le cubro. No pasa nada. 5 por 5, 25. Vale. Muerto. Ahora le cubriré. No pasa nada. A ver, puede ser un golpe bendecido. Vale, sí. A este bobo. A este bobo. Perfecto. Y este le pega de 3 a ella, que me da bastante igual, la verdad. Ah, le pega a él ahora. Pues nada, mejor. La verdad que mejor. ¿Se mueve? No se mueve. Pues muévete tú. Crítico. Vale, buena. Curación. ¿No tengo nada más de curación? No. Lo del foguera, eso es brutal, ¿eh? Bien. Oro encontrado más 20%. Oro encontrado más 20, tío. Se voy a poner a él. A cambio de este. Aunque me reduzca la probabilidad de encontrar objetos mágicos. Es un 20% de oro más. Es un montón. Vale. ¿Dónde estábamos nosotros? Aquí arriba, ¿no? Divinidad 2 no me interesa. Más vida. Vale. Vida máxima yo creo que es lo mejor, ¿eh? Vale, otro evento. Resultado bueno, resultado malo. Oro encontrado aumenta un 119%. Oro bueno. ¡Ah, mierda! Ah, bueno. ¿Me cambia este? ¿Para algo bueno? Eh, me cambia este para algo bueno. La zona de algún objeto consumible. Me da bastante igual. Tesoro. Vale. Tesoro. Vale. Otro evento. Pesado, ¿no? ¡Hostias! Repetir. Bueno, ¿en serio? Nunca había fallado dos veces seguidas. Nunca había fallado dos veces seguidas, tío. No pensé que fuese a fallar. Pero parece que siempre hay una primera vez para todo, ¿no? Paso de las sombras. Filo oculto. Vale. Pues habrá que matar... ¿Qué tiene este? Veneno. Uf, qué asco. Voy a por el del veneno, ¿eh? A este le puedo hacer 40 de daño, pero me comería... Bueno, da igual. Da igual, 40 de daño está bien. No está bien, pero ya me entendéis, ¿no? No. No. Toma. Vale. Filo a cero... Once de coraje. O sea, le ha metido una cantidad de hostias. Perfecto. Once de coraje. Vale, ahí. Ponte en el centro. Ponte en el centro. Tú ponte ahí en el centro. Crítico. Se te pone interesante el juego, ¿eh? No sé qué pensáis vosotros. Está muerto ya. Golpe entusiasta. Y listo. ¿Qué me das? Vale, level up. ¿Por dónde íbamos nosotros? Por aquí, ¿no? Puedo descartarme una carta. ¿Qué cartas tienes que me pueda descartar? Las agallas no me... ¿Sabes? Golpe con el pomo... Tampoco, ¿sabes? No es mala. No es mala, pero... Habilidad aleatoria. No. Pues le puedo quitar... O golpe con el pomo... Fuera, golpe con el pomo. No es mala. Pero tampoco es gran cosa. Vamos. Uf, tengo tres para... Tengo tres para dominar, ¿eh? Tengo para dominar tres. Vale, bajamos. Descender. Vale. Despejar los nos anteriores para acceder. Joder. Hay que despejarlo todo. ¿En serio? Vale. Tres enemigos en cinco oleadas. Hay que despejarlo todo. Joli. Vale, hagámoslo. Vale. A seis de vidas se ha quedado. O sea, ¿puedo jugar esto? Me quedan tres canalizados. Qué bueno el fogo... Qué bueno el colgante que le hemos puesto. Te lo juro. Es buenísimo ese colgante. Me gustaría poder mantener cartas con este personaje. Quiero darle algún objeto que me permita mantener cartas. Vale. 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 Filo oculto. Más crítico. Puedo casi... Casi guanchotear a uno. Buena. Vale, buena. Voy bastante sobrado, ¿eh? Es que voy bastante sobrado. ¿Se mueven? Bien. Voy bastante, bastante sobradete. Un momento crítico. Ese se salva porque no le llego, ¿eh? Con la apuñalada se salva. Se salva porque no le llego. Uno de vida. Se ha quedado uno de vida. Ok. Gana uno de coraje cada turno. O sea, siempre hago daño con coraje. Siempre hago daño con coraje, tío. Es una pasada. Uf, esa observación va a doler, ¿eh? Esa observación le va a doler a alguno. Pum, guanchoteado. Uf, bonazo. Alphonse. Nada, quítalo. No me hace falta el rescate. El rescate es por si me llega a matar a alguno. Venga, alguna vez. Alguna vez. Primer daño que sufro en la partida. Coño, cuatro bichos. Vale, avanzad, avanzad, avanzad. Los arqueros detrás, ¿no? Guarros. Crítico. Vale, por la sectaria, ¿no? Vale, un golpe entusiasta aquí. Demostración de fuerza. Esto aquí. Perfecto. Y tú, aplastar aquí. Vale, bastante sencillo. Pam, parra pam, parra pam. Viajar aquí. ¿Ya puedo ir ahí? Arpiar el caos. No, eso ahora contiene cajas. Cajas. Voy al evento y luego voy para allá, ¿vale? ¿En serio? ¿Otra vez esto? Vale, esta vez no me la juego, tío. Claro, que me quito. Me la juego. Joder, que mala suerte, tío. Al límite. Dije, no será posible que otra vez, ¿no? La zona de 6 debía al despejarla. Nada, paso. Voy aquí. Descender. Vale, pues vamos al evento. Y hagamos esto y ya está, ¿no? Sustituye una habilidad de tu mazo. La zona de 5 debía al despejarla. La zona de una armadura mágica. No me interesa ninguna de las dos cosas. ¿Qué puedo sustituir? ¿Hay alguna carta que quiera sustituir con Alphonse? El desvanecimiento de las sombras no lo uso nada. Pero el desvanecimiento de las sombras me lo da esto, así que no puedo quitarla. ¿El rescate? Podría quitarle el rescate, aunque quizá me... En algún momento se me morirá un personaje y yo creo que el rescate me va a salvar el culo, tío. ¿Puedo quitarle un bloqueo? Una repentina descarga eléctrica te recorre el cuerpo. Tras lo que parece una eternidad, la magia del altar te suelta y la construcción recobra la calma. Te sientes diferente. Vale, ¿por qué lo puedo sustituir? Inflige 12 de daño, precisión. ¿Qué es precisión? Cada punto de daño quita 2 de guardia en vez de 1. Ah, pues no es malo eso. Martío sagrado. Ataque sagrado, ¿eh? Realiza cadena hacia adelante. Uy, esto me gusta. Martío sagrado. Ataque sagrado. Esto es muy bueno. Sinergizar bien con nuestra habilidad. Vale. Cara a cara. Vale, a ver, veamos. Prefiero crítico o prefiero robar. Prefiero robar, ¿no? Para robar puñaladas. Bueno, observación está bien. Ahí está. Podría haber gastado el paso de las sombras para darle un ataque más a la puñalada, pero bueno. Cuatro atrás. Seis aquí. Tres aquí. Joder. Vale, buena cadena. Veneno, tío. Puto veneno, tío. Vale, observación. Bueno, puedo moverme aquí abajo, tirar observación. Pero si hago eso ya no puedo tirar sigiloso. Mejor así, ¿no? Vale, nos quitamos a este ya pesado. Tanto, un tanto, un tanto, un tanto, un tanto, un tanto. No puedo curar al Fons. Que pena. Tres. Por Alphonse, tío. Morragia, veneno, de todo. Vale. Vale, quédate ahí. Para que te cure esta mujer. Bien. Taratam, peripam, buena. ¿Y esto qué es? Ah, el obelisco de salida, ¿no? Este es el evento. Madriguera del mal. Buah, aquí va a estar el boss, ¿no? Y tengo Alphonse 37 de vida. Joder. Bueno, tengo potis. Tus pasos resuenan por los corredores mientras sigues descendiendo por el cubil. Las velas bañan las paredes de la cueva de una luz siniestra. Hay símbolos ocultistas dibujados a lo largo de los pasadizos, lo que te provoca una gran sensación de inquietud. La escalera desemboca en una espaciosa sala. Hay un puñado de sectarios postrados ante una figura imponente que se encuentra en lo alto de otras escaleras y que se gira lentamente al percibir tu presencia. Así que han llegado los intrusos. Vocifera la figura. Pero no podéis detener lo inevitable. El vacío ya ha posado su mirada sobre este mundo. Y no podéis seguir ocultándoos. Los sectarios se levantan al unísono y avanzan juntos hacia ti. ¡El vacío os devorará! Ah, no hay ningún boss. Simplemente un sectario tocho. Joder, pues qué... Qué decepción, tío. Me siento bastante decepcionado, eh. Aquí ganaría más con observación. Vale, pues ¿a por quién vamos? Cuatro. Nope. Cuatro. Vale, mejor así. Vale, mato el de la columna central porque tiene ataque oportuno, ¿vale? Y en sí no, así no ataca doble. Ah, qué poco voy a aprovechar esto aquí. ¿Qué era el hielo? Suelo de hielo. Al final de tu turno, la unidad de esta casilla obtiene dos de hielo. ¡Uh! Qué feo. Vale, puedo hacer una cosa, moverme aquí. No vale nada el martillo sagrado. Creo que así mejor, ¿verdad? Tengo que mantener el martillo. Vale, ¿tú qué puedes hacer? Tú vas a atacar cuatro a Lucius y cuatro a Alphonse. No quiero pillar hielo. Voy a mover aquí. Nueve. Tres. Vale, pues ponte un bloqueo. Ah, no puedo hacer nada. Vale, mato. No ha ido mal del todo. No ha ido del todo mal, yo creo. Ataque sigiloso está muy bien. Joder, va a ir a por Lucius, tío. Como si no hubiera un mañana, ¿eh? Si me muevo hacia abajo ya no podré tirar puñalada aquí. Vale, ya no he llegado. No, no, no. No, no, no. Me antoja por ella, ¿no? Joder, que sí me antoja por ella No tengo defensa, tío A ver, sagrado No tengo nada que me dé Ah, no tengo nada que me dé canalizado este turno ¡Qué putada! Pues tengo que atinar sagrado y sagrado Al menos para que se repita, ¿no? Voy a mantener el fogonazo Vale Observation No vale mucho la observación, yo creo Vale, no menos Cuatro y tres Vale, otra menos No es gran cosa lo que he hecho Tiene que haber un golpe justo Que me da tres canalizados Soy tontísimo, tío Qué malo he jugado eso Qué malo he jugado Habría jugado gratis fogonazo Qué malo he jugado, tío Tío, no te vayas tan arriba Joder Vale, sigilo aquí Observación Observación no vale nada aquí No llega, macho Bueno, aquí sí llega Cuatro a él Bueno, no importa Vale Qué poca experiencia, ¿no? Encuentras un trozo de obsidiana En el cuerpo del líder de la secta Estás un poco más cerca De romper la barrera de sombra Que al levantarse El de la grieta Vámonos Pues vámonos ¿Qué es este evento? A ver, vamos para allá Ganar 30 de oro Lo he encontrado aumentando Ganar un destino Dame el destino Lo primero que voy a hacer Es curarme Gracias Y ahora suministros Qué rico Corte Ah, esto es para Esto es para el druida, ¿eh? Para la druida Toque suave Concede impusión de manos Impusión de manos Ahora cura A objetivos adyacentes También Más dos de inteligencia Qué bueno eso Máscara de la trinidad Concede conducto de manada Si no has jugado Ninguna carta de ataques En este turno Recupera seis de PV Esto es Yo creo que me imagino Que esto es para Si quieres orientar A algún personaje A apoyo Full apoyo, ¿sabes? Principio de sanador Recupera uno de vida Cuando usas una habilidad Con el tag de curar Y esto es donde se equipa Objeto de mano secundaria Uh Acelerador Con este PA de acelerador Se resen uno Pata de conejo Las tiradas de fuerza Tienen buena suerte Qué cosas, ¿no? Vale Sí, esta es la gema Que necesitamos Para romper la barrera De sombra Tráeme otra Y tendrás suficientes Catalizadores Para crear un hechizo Que lo contrarreste Toma Renombre Se concede a todos los héroes Del grupo Tras haber completado Esta aventura Te permite desbloquear Y personalizar Más ventajas iniciales Para los héroes En futuras partidas Nos has hecho un gran favor Daremos casa A todos los sectarios Que han logrado escapar Y los llevaremos A la ciudadela Para que sean juzgados Mientras tanto Tus actos Nos ayudarán A sosegar a los ciudadanos Y mercaderes Que pueblan los caminos Perfecto Vale Pues todavía tenemos Misiones que cumplir Esta Hay que averiguar El origen de la corrupción Y encontrar La última obsidiana Para con la obsidiana Volver aquí Creo que es aquí, ¿no? Y romper la barrera Del señor de la grieta Pues nada, chicos Bastante guapo el episodio Muy, muy, muy guapo Espero que en el siguiente Consigamos lo de la obsidiana esa Y a ver qué pasa Espero que os haya gustado Nos vemos Chao